Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos, como decíamos ayer, el día de hoy tenemos dos ejercicios más que vamos a trabajar de manera grupal y pues luego nos movemos, ¿verdad? A lo que es la evaluación finalizando la sección 3. Siempre de manera individual la evaluación. Vámonos entonces y antes de pasar a los ejercicios, quizás vamos a recordar un poquito. Teníamos unas sesiones anteriores, habíamos mostrado este cuadrito en el cual está como resumido donde podemos encontrar obligaciones de los empleados y las obligaciones de los patronos. Pues a la hora de poder definir, ¿verdad? Responsabilidades y tomar decisiones. Entonces, les voy a compartir esto nuevamente en esta imagen, nuevamente en el grupo de WhatsApp porque les puede servir como una referencia. Entonces, pasamos la primera, el primer ejercicio que vamos a trabajar esta noche. Los dos ejercicios de esta noche tienen relación. Esta es la primera parte y ya luego basándonos en las respuestas que hayamos obtenido en este ejercicio, vamos a avanzar sobre la misma situación. Entonces, el primer ejercicio, ¿verdad? Dice, su empresa necesita ocupar las siguientes vacantes a partir del próximo 1 de enero de 2024 o a la brevedad posible y son auxiliar contable, recepcionista, jefe de recursos humanos, personal de limpieza. Ahora, a usted le consultan lo siguiente. En cuanto a derechos y obligaciones, ¿cuáles son las diferencias entre una contratación por servicios profesionales y una contratación indefinida? Vamos a evaluar al mismo tiempo en las diferentes posiciones, ¿verdad? ¿Cuál podría ser más conveniente o menos conveniente? Le voy a compartir, vámonos ahorita a la sala grande, le voy a compartir estas dos imágenes y los voy a enviar a los grupos para que podamos empezar a discutir y a tomar las decisiones. Luego los traigo nuevamente acá, ¿verdad? Para que, vamos a hacer siempre cuatro grupos, para que podamos, pues, discutir entre todos, ¿verdad? Y llegar a las conclusiones que, pues, que son más, más apropiadas. Vamos a verla. Acá está. Les envío, entonces, la invitación. Les he enviado la invitación en este momento para que se puedan mover a los grupos y les voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Les voy a compartir las dos imágenes que acabamos de visualizar. Vamos a ver. Ya estamos avanzando. Muchas gracias. Gracias. Laura, la voy a enviar a un grupo con mucho gusto en este momento. Muy bien. Y Noemi, me parece que no ha recibido la invitación. Vamos a ver. La vamos a enviar acá. Dennis, lo voy a enviar a otro grupo. Vamos acá. Ahí está. Me ayudan, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Laura y Noemi me confirman si han recibido la invitación. Por favor. Gracias. 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 Vamos a ver, Paulina le envió la invitación. Buenas noches, gracias. Buenas noches, con mucho gusto. Vamos a ver acá. Listo. Buenas noches. Gracias. ¿Usted estaba ya en un grupo, Noemi? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada, sí, pero no sé por qué cuando quise entrar, no me dejó. Ajá, o sea, no había visto a ninguno de sus compañeros. No, 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 o sea, cuando yo le di aceptar a la reunión, no me direccionó. Si no, que me sacó totalmente, ahorita ya me volví a conectar. Ok, le agradezco. De nuevo la... Sí, sí, con gusto, ahorita yo se la envío. Vamos a ver. Listo. 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 Indefinida Sí Sí, es que no podemos compartir la pantalla Discúlpeme por favor Ay, 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 que descuido el mío Listo Bueno, gracias Con mucho gusto, lo veo unos minutos Bueno Gracias 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 Gracias. 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 Ya estamos viniendo. ¿Sí pudieron terminar lo que estaban trabajando? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos regresando. Ya se están incorporando los compañeros. ¿Alguien quisiera compartir lo que han discutido en sus grupos, por favor? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. En nuestro grupo, pues hablábamos, ¿verdad? De la diferencia entre... Primeramente, tocamos el tema de quién sería el más idóneo como para trabajar por servicios prestados. Y en este caso, como vamos a bien que fuera la persona de limpieza, ¿verdad? Ok. Porque es la que no necesariamente en muchas ocasiones no tiene que estar todos los días ahí, sino establecer días que pueda llegar y horario, ¿verdad? Como no. ¿Y la diferencia? Bueno, que no tiene prestaciones de ley, solamente se le descuenta el 10% de renta, ¿verdad? Ok. Y no tiene los beneficios que tuviera un empleado que ya tiene contrato y está permanente ya en la empresa. Y el vínculo, ¿verdad? Y el vínculo, ¿verdad? El vínculo laboral, exactamente. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera aportar algo más aquí al tema. Este, bueno, nosotros en el equipo, ¿verdad? Acordamos lo siguiente. Por igual que estamos de acuerdo con la compañera, que oficio varios sí podría ser como servicios profesionales, ¿verdad? Ok. Porque podría ser que sea solo de una jornada todos los días por la mañana o después. Y la diferencia de la prestación es que, por ejemplo, por honorarios profesionales es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Ok. Que preste un servicio determinado a cambio de un pago sin tener una relación laboral. Ok. Estable, ¿verdad? Y en cambio, el contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el empleado. Y presta su servicio de manera continua a cambio de un salario. Ok. Muy bien. Y también, en lo que es este, pues, por prestación de servicios, no existe una relación laboral y tampoco los beneficios, ¿verdad? Solamente el descuento que es del 10%, ¿verdad? El 10% que es. Así es. Y, en cambio, el otro, el beneficio de un contrato indefinido es que sí tenemos los derechos, por ejemplo, un seguro médico, vacaciones pagadas, días festivos y todo lo demás. Ok. De acuerdo a ley. Bueno. Eso es lo que podemos aportar. Muchas gracias por su aporte. No sé si alguien más quiere participar. Sí, igual nosotros creo que coincidimos con lo que las compañeras han mencionado, porque cuando hablamos de servicios profesionales, son como para cuando se contrata, cuando se busca a una persona, ya sea para cubrir este incapacidad o para cubrir horas. Entonces, cuando una persona, por X motivo, se incapacita, pues, se contrata, ya sea que por fin de semana o por horas. Entonces, a esta persona solo se le elabora a veces un sujeto excluido y se le hace el descuento al 10% de la renta. En cambio, la persona que tiene un contrato, pues, es un acuerdo entre empleador y el empleado y cuenta con todos los beneficios de ley. Sí, que es el seguro social, el AFP, y tiene los derechos de aguinaldo, vacación y otros, pueden ser otros. Sí, otros beneficios. Esos que menciona de ley son los que establece el código y que son los mínimos, ¿verdad? Lo mínimo que es el punto de partida. Ya luego tenemos lo que hemos mencionado anteriormente, que es si la empresa desea prestar otros o brindar otro tipo de beneficios, como alguien mencionaba hace un momento, seguro médico, ¿verdad? Que no sea únicamente a través del seguro social, sino en lo particular. Y teniendo siempre el cuidado, lo que hemos mencionado, que toda costumbre se vuelve exigible, ¿verdad? Entonces, eso, ese punto. Vamos a ver un poquito acá para que vayamos avanzando. Y estamos con el primer ejercicio acá, ¿verdad? Lo que planteamos, entonces, la principal diferencia, como ustedes lo expresaron, es que cuando se contrata por servicios profesionales no se genera una relación laboral. Es decir, a la persona que presta sus servicios como profesional para una empresa, no se le activan derechos como trabajador. Debe limitarse a cumplir con las obligaciones y derechos que están establecidos en su contrato por servicios profesionales. A pesar de que no hay importante esto, no hay un vínculo laboral, pero sí hay un acuerdo. Eso genera un contrato, ¿verdad? Que es bien específico. Ahora, su principal y casi siempre único derecho será recibir el pago según lo convenido con la empresa, la cantidad acordada, en la fecha acordada, en la modalidad acordada, cheque, transferencia, en efectivo, la modalidad acordada. Y sus obligaciones serán cumplir con las que se establecieron en el contrato. La empresa no está obligada, como ustedes bien lo dijeron, legalmente a incorporarlo en la planilla del Seguro Social AFP y a otorgarle a Guinaldo ni vacaciones, ¿verdad? En cambio, al trabajador que se contrate como empleado, y en este caso por tiempo indefinido, después de los 30 días de prueba, ¿verdad? Se le activarán los derechos y obligaciones que establece el Código de Trabajo, así como al empleador. Es decir, los derechos y obligaciones que hemos estado estudiando en esta capacitación. Muchas gracias a todos. Avanzamos con la segunda parte de esta situación y aquí tenemos, mire, Luego de que ustedes decidieron cuál era la modalidad de contratación más adecuada para las vacantes disponibles, se decidió, aquí ya les estoy planteando una situación específica, ¿verdad? Se decidió que contratarían conforme las siguientes, auxiliar contable mediante contrato indefinido de trabajo, recepcionista mediante contrato indefinido de trabajo, jefe de recursos humanos mediante modalidades servicios profesionales, personal de limpieza con contrato temporal por un año, la persona la liquidarán cada último día de diciembre. Está muy bien lo que ustedes dijeron y eso es lo que indica la lógica que prevalece, ¿verdad? Cuando ustedes mencionan que a la persona de servicios, el personal de limpieza, pues puede ir por servicios profesionales, por las razones que ustedes expresaron, que son algunos días, que solo es media jornada, que es por un tiempo específico, está pero perfecto. Ahora, yo se lo planteo de esta manera por el tema de la práctica que estamos haciendo, ¿verdad? Por establecer el escenario. Son dos preguntas entonces. ¿Quién de los dos, quién de los empleados descritos posee una relación laboral con la empresa que lo contrató y no? Esta es facilita para ustedes. Y número dos, ¿a quién de los empleados descritos le aplica la compensación económica por renuncia voluntaria si decidiera renunciar? Aquí volvemos a un tema que tocamos hace un par de días. Sabemos ya que no estamos hablando aquí de indemnización, es algo diferente. Y eso es lo que vamos a discutir en este momento en los grupos. En un par de minutos los traigo de nuevo y hacemos la misma dinámica, ¿verdad? Antes de pasar al último ejercicio de la noche. Voy entonces a enviarlos a los grupos. Vamos a hacer grupos diferentes. Y les voy a compartir esta imagen para que ustedes puedan discutirla, ¿verdad? En sus grupos. Vamos para acá. Estamos. O preferirían ustedes seguir en los mismos grupos por el tema de que ya habían iniciado una discusión en el tema. O cambiamos los grupos, ¿cómo quisieran ustedes? Yo digo que se cambien. Se cambien. Muy bien, así participamos con diferentes compañeros. Muy bien. Listo. He enviado la invitación. Me ayudan, por favor. Y en este momento yo les comparto la imagen. Gracias. Gracias. ¿Recibió la invitación, Gloria? Gracias. 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 ¿Qué me le pasó, Noemi? Aquí está. Usted está en el grupo 1, yo la muevo nuevamente. Vale, gracias. Le voy a enviar a otro grupo y le voy a enviar una segunda invitación para moverla de nuevo al grupo donde estaba. En el grupo donde estaba, nosotros ya terminamos nuestro ejercicio. Ah, bueno, quizás lo voy a ir trayendo, ¿verdad? Para que vayamos avanzando mejor. Así les tengo tiempo para la evaluación. Gracias, gracias. Estamos de nuevo por acá. Muy bien. Bueno, iniciamos entonces a ver la segunda parte del ejercicio. Alguien que quisiera compartir, por favor. Pues las conclusiones entiendo que ya habían terminado, ¿verdad? Alguien que quisiera aportarnos y compartir. Bueno, veamos entonces. Estamos acá y tenemos el ejercicio, el número cuatro en total, ¿verdad? Tenemos primera pregunta. ¿Quién de los empleados descritos posee una relación laboral con la empresa que lo contrató y quién no? Posee una relación laboral el auxiliar contable, la recepcionista y el personal de limpieza. Este último, aunque el plazo de su contratación esté definido mientras es vigente, es empleado de la empresa. El que no tiene una relación laboral con la empresa es el jefe de recursos humanos en este escenario, ¿verdad? Pues fue mediante contrato por servicios profesionales. Y aquí nos remitimos a la respuesta, pues, del ejercicio anterior. Vamos a ver si alguien quisiera aportar algo respecto a la primera pregunta o nos movemos a la segunda que ustedes me indican. Sí, en el caso de nosotros creo que coincidimos con la respuesta porque teníamos la duda con el de limpieza, pero según el Código de Trabajo, pues, si tiene un año, pues, ya tiene como derecho a los beneficios. En cambio, el de recursos humanos, pues, ese, como es por un tiempo así, este. Servicios profesionales. Ajá, por servicios profesionales, como mencionamos anteriormente, que puede ser para cubrir, este, ya sea a fines de semana o cubrir horas, pues, ese no, no aplica. Sí, sí, muy bien. Solamente un detalle. El criterio no es tanto que porque ya tenga un año, sino es la modalidad de la contratación. Porque aquí estamos hablando de un contrato, sí, en el primer, en los primeros casos, contrato indefinido, ¿verdad? Y en el otro caso estamos hablando, pues, de, con contrato temporal por un año. O sea, el, 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 pues, está estipulado y la modalidad de contrato es por ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mientras esté ese contrato vigente, es parte, digamos, de las responsabilidades, ¿verdad?, de la empresa. O sea, el tipo de contratación. Solo, así como usted bien lo dice, solo el jefe de recursos humanos, en este ejemplo, que es quien está por servicios profesionales, pues, ahí sí, es otro escenario. Mande, dígame. Teníamos una duda ahí, que si la persona fue de, de, contratada del primero de enero, para tener un año, debería llegar al primero del siguiente año. Eh, y siempre, eh, a final de año, ah, creo que como el, la, la primera quincena, que es como el quince de diciembre, es cuando reciben los beneficios de Aguinaldo. Sí. Y otros beneficios, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí, llega, llega el contrato, se inicia el uno de enero, llega al treinta y uno de diciembre, ¿verdad? Es el año. Y ahora, lo que usted dice, mientras esté vigente el contrato, tiene los derechos de los empleados, ¿verdad?, normales. Solamente aquí, el que cambia el escenario, es por servicios profesionales, ¿verdad? Pero sí, esta persona, sí. Ahora, cambia en el sentido, en la siguiente pregunta, ¿verdad?, cambia ahí, porque aquí está definido que es por un año, ¿verdad? O sea, es el, el tiempo está bien establecido acá. Entonces, en la siguiente, tenemos aquí, de los empleados decididos, le aplica la compensación económica por renuncia voluntaria, si decidiera renunciar. Aquí sí, ya cambia el escenario también para la persona que está en modalidad de contrato por un año. A la auxiliar contable y a la recepcionista, en el caso que cumplan dos años de trabajo en la empresa, y si presentan el previo aviso con 15 días de anticipación a su retiro. A ellos dos, ¿verdad? Ahora, al personal de limpieza no le aplicaría, porque él no puede cumplir dos años labrando para la empresa, porque su contrato está definido únicamente para un año, ¿verdad? Ahora, si posteriormente su contratación se modifica a un contrato indefinido o a un plazo mayor, podría serle aplicable este derecho. Definitivamente, al jefe de recursos humanos, por la modalidad de contratación, no le aplica, porque no es empleado de la empresa, ¿verdad? Y ahí nos remitimos al desarrollo del ejercicio anterior, el primero que habíamos hecho, ¿verdad? Y entonces, si estamos hablando de servicios profesionales, definitivamente no hay un vínculo laboral, pues, con la empresa, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera aportar, antes de que sigamos con el último ejercicio de la noche. Si hay algo más que se nos haya quedado pendiente de expresar, ustedes me dicen. ¿Cuál es la consulta? ¿Con gusto? Ok. Para el caso en el que tiene contacto con un año, que no sonaba que se le hace un nuevo contrato, ahí siempre guardaría la antigüedad, aunque tuviera un nuevo contrato. Perdón, perdón, no le pude escuchar la primera parte de su pregunta. Entendería yo que se está refiriendo al caso de la persona que está contratada por un tiempo definido. Ajá, sí. La persona que solo tiene contrato para un año. En caso le hiciera un nuevo contrato por tiempo indefinido o, digamos, un año más, el año que ya tenía, ya lo tiene dentro de su amplitud. No, porque ese contrato establece el inicio y la finalización. A partir de acá, si hay una modificación, ¿verdad? Entonces inicia ya el nuevo contrato. Inicia en la nueva modalidad. Es un contrato diferente. Es como, por ejemplo, cuando usted tiene un colaborador y usted sabe que por ley usted no puede disminuir el salario o disminuir el rango, por decirlo de alguna manera, de un colaborador, ¿verdad? Ya está establecido eso. Usted no puede hacerlo. A menos que usted finiquite lo que tiene ahorita actualmente y que el colaborador esté de acuerdo en que se le indemniza, se le da lo que se le tenga que dar porque usted termina ese convenio laboral que tiene, el contrato que tiene, para pasar a una nueva modalidad. Ahora, si el colaborador está de acuerdo, ¿verdad? Entonces en aceptar las nuevas condiciones. Ahí el escenario es otro, es diferente. Pero usted finaliza el convenio previo aplicando todo lo que indica la ley, ¿verdad? El código de trabajo. Entonces sería igual. Acá usted tiene un contrato por tiempo definido, entonces finaliza y luego usted decide contratarlo ya en la otra modalidad, inicia ahí. Es como, por ejemplo, usted tiene, este es otro escenario, usted tiene sus empleados, sus colaboradores en contrato por tiempo indefinido, está bien, pero la empresa decide indemnizarlos cada año, cada diciembre, con los beneficios que mencionaba David, ¿verdad? Aguinaldo, vacaciones, todo, indemnizan en diciembre. Ahí, ahí termina. El nuevo tiempo inicia, el primer día que se elabora del mes de enero del año siguiente, porque con esa indemnización usted finiquitó, ¿verdad? El tiempo que tenía elaborado sus empleados, si es que lo hace para todos sus empleados, o este grupo de empleados, ¿verdad? Entonces, usted inicia un nuevo convenio laboral a partir de esta indemnización y de esta liquidación que ha generado, aunque el empleado continúe en la misma posición laboral. No sé si le he dado respuesta a su pregunta. Sí, solamente es que yo me generaba, por ejemplo, he escuchado que a veces hay prácticas de que año con año les hacen como un nuevo contrato, más que todo, digamos, por lo del aguinaldo, de que nunca, en teoría, podría decir, se van a llegar a pasar de los tres años y poder ir ascendiendo a los días que nos tocan. Sí, porque cambia la cantidad de días, usted tiene razón, ¿verdad? Entonces, pues ya son como determinaciones, ¿verdad? Decisiones de cada empresa, pero afectan el tema de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, también eso implica que no se podría, por ejemplo, aplicar a este beneficio, ¿verdad? O sea, económico, último que estamos mencionando, porque no llegaría el empleado a tener los dos años que se requiere por ley para poder aplicar a este beneficio en el caso que decidiera presentar su renuncia y presentar el previo aviso, ¿verdad? Con el tiempo que estipula la ley, ¿verdad? Entonces, son como detalles que afectan todo el escenario definitivamente, ¿verdad? Gracias. Sí, como no, usted. Bueno, les voy a compartir acá en el chat, quizás, les voy a compartir el enlace para que puedan ustedes ingresar. El día de ayer hablábamos que ahora vamos a, en estos últimos minutos, a desarrollar la evaluación, ¿verdad? Correspondiente a la sección 3. Igual que las otras evaluaciones, son 10 preguntitas de que usted seleccione, ¿verdad? Y a medida, pues, vamos avanzando, pues, el que va terminando puede irse retirando. Mañana vamos a cubrir otra temática, ¿verdad? Que está siempre dentro de lo que es la normativa. Este tema es bien amplio. Y, pues, estamos tratando de tocar la mayor parte de aspectos que sean posibles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Les comparto en este momento, con mucho gusto. Veamos, aquí está. Permítame. Se los comparto en el grupo de WhatsApp y también acá en el chat se los voy a colocar. Y acá en el chat. Listo. 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 Gracias. 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 Veamos. Veamos. El correo pauli guión bajo uno seis dos siete. tengo ya su respuesta muchas gracias gracias feliz noche hasta mañana veamos Doris tengo su respuesta muchas gracias Correo Silvia26.flores muchas gracias tengo su respuesta y Noemi también tengo su respuesta muchas gracias hasta mañana hasta mañana Buenas noches Buenas noches Doris Buenas noches Doris Buenas noches Doris veamos Alfredo Valdiviesto el correo muchas gracias acá tengo su respuesta Buenas noches Buenas noches muchas gracias a usted y Dennis RM multiproyecto ¿verdad? Sí buenas noches gracias gracias a usted veamos también eh Laura y Fuentes muchas gracias acá tengo su respuesta gracias y por ver no y gracias y no Gracias. 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 Veamos. David, tenemos su respuesta. Muchas gracias. Gracias. A usted. El correo. Ah. Ana María, creo que es el correo. Es la suya, ¿verdad? A, G, R, M. No, Adriana. No. 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 Gracias. Gracias. Ana María, su correo es gnancy527. No, licenciada. Permítame, aquí tengo. No, todavía no lo enviamos. Ah, bueno, bueno. Ok. Ya casi terminé. No se preocupe, tome su tiempo, con mucho gusto. Gracias. 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 Sí, licenciada. Es correcto. Sí, licenciada. Muy bien. La tengo entonces. Le agradezco mucho. Y la espero mañana. Gracias, licenciada. Pasa feliz noche. Igual para usted. Buenas noches. Bueno.